Bueno, no podemos parar de reírnos acá de nuestros propios momentos. Sí, no, aquí he tenido momentos. Atención, vos me parece que también recibiste. No, no, no. Eh, guarda, guarda que puedo venir algo también para vos. Bueno, vamos a preparar la mesa dulce. Ahora recién los trago, la verdad que están... Espectaculares. Yo probé con un poquito de alcohol. Che, estamos atendiendo tan bien que creo que la gente va a volver, eh. Sí, voy a recibir, eh. Guarda, eh. Viernes de restaurante. Me gustó. Se viene. Acuérdense que los panes están siendo un éxito en Bacar House y hay mucha variedad para elegir. Ahora hay que reservar, se van como pan caliente. Mira, ya estos últimos dos o tres días que quedan... Sí, no fui todavía. Abrimos hasta el domingo al mediodía. Así que podés ir directamente y encontrás lo que hay. O sea, todos los días estamos haciendo nuevos, pero de golpe si se acaba el stollen en el día, bueno, capaz que te quedas sin stollen, pero tenés otras cuatro o cinco variedades más. Sí, no me puedo quedar sin stollen, está riquísimo. Así que bueno, el más vendido es el panettone, que es el tradicional de frutos secos. Sí. Es un pan dulce, todos los hacemos a base de masa madre y manteca, pero cada uno tiene sus particularidades. El panettone tiene la esencia del agua de azar, que es este aroma característico. Ah, claro. Después, el pandoro, que el descuento es emocionante que probemos. El pandoro es un pan dulce especial de verona. Yo le pedí porque este tiene show. Mirá, viene con el paquetito. Este tiene show. Pará, pará, vamos a trabajar sobre ese, Mati, ahora un poquito. Este es uno de los que vamos a abrir. ¿Me querés ayudar, Miguel? Sí, claro. Permiso. Se dan cuenta, ¿no? Que me dejan de lado porque no quieren que lo haga escándalo. No cortes toda la bolsa. Ah, porque estaba otra cosa ahí. Casi se muere el río de afuera, ¿eh? Sí, sí, sí. Y después tenemos el pan milanes, que es el pan dulce nuestro con trozos de chocolate semiamargo y ralladura de naranja. Sí, está, está. Así que podemos abrir. ¿Y con qué lo atamos? Seguimos haciendo bruta el sentido indirecto. ¿Con qué lo atamos? ¿Querés darme el cuchillo? Sí, por favor. Sacame el arma. Y acá, bueno, ahora sí podemos cortar un poquito. Está, lo voy sacando de la bolsa, Matu. No, déjalo ahí. No, no, déjalo ahí. Bueno, te contaba. Yo te voy a dar. ¿Quieres que me vaya? No, no, déjalo ahí. ¿Vos viste que confías tu Google? Ahí tenés, ahí va. Ahí va en la bolsa. Ahí en la bolsa. Este, te cuento, vamos por parte. Este es el pandoro, que es un pan dulce que no tiene frutas y está hecho a base de yemas y manteca. ¿Sí? Se hace de un día para el otro. Es una masa tipo brioche. Y es un pan dulce típico de Verona, como les decía. Para mí es distinto para esta Navidad. Yo no lo conocía. No, no es muy conocida acá en Argentina. Mirá, tomá. Cerramos. Esa. Tipo una caladita. Cerranteamos todo. Este es muy bueno, porque no es tan difícil para vos. No, me estoy quedando así como, no, qué malo que yo. Cuánta maldad. Y está hecho en un molde especial con forma de estrella. Qué bonito. En un molde original. Me encantó. Para mi socote. Sí. Ya sabés en quién confiar el año que viene, ¿no? Claro. Yo, Mati, nunca te dejé a pata. Epa, mirá. Y esto lo cortamos del pancito. Es un pan como hojaldrado. Tiene mucha, mucha manteca. ¿Ves que se desarma solo? Pan doro. Pan doro. Sí, significa pan de oro porque se hace a base de yemas. Entonces tiene este color amarillento. Vamos a cortar un pedacito más chico ahí. Me encantó. Y así armás tu mesa dulce. Podés llevar el pan doro de Backer House. Así es. ¿Con cuál combinaría para poner otro? A mí me gusta el de chocolate. Sí. Me gusta mucho, pero el que ustedes quieran. Tenemos milanés de chocolate y vamos a poner otro acá. Milanés de chocolate. Milanés de chocolate, claro. Yo soy allá más del norte, así que me gusta. Este con chocolate. No viene con... Entonces, digo... Frutas tenés el pan. Ah, está bien. Tiene nueces, almendras. A los chicos más chicos, viste, a los pequeños no les gusta mucho la fruta. Por eso hacemos el de chocolate. Este de chocolate seguramente va a ser una bomba. ¿Viste cómo se abre un pan dulce? Porque uno de otro por ahí no sabe. No, ¿cómo se abre? Pero hay que sacar el pirotín este. ¿Se llama pirotín eso? A veces lo cortan con el pirotín. Claro, yo lo corto con ese. No, a veces se comen en la casa normalmente. Hay que abrirlo. A ver que sacárselo. No se come. Nos comemos hasta eso en casa. Mirá, este se quedó medio pegado. Mirá, te pasa lo que le pasó a Mati hoy. Claro. Ah, ya recién hecho. Mirá, mirá, mirá cómo sale. Y se van viendo los pedazos ahí como chocaste. Esta masa Mati, ¿qué está hecha? Son masas a base de manteca. Tiene mucha, mucha manteca. Es una masa muy, muy grandita. No es un bizcochuelo esto, ¿no? No, no, no. Es masa de levadura y masa madre. Se amasa muchas horas, se deja en la heladera de un día para él. ¿Me corres, Coti? Sí, por supuesto. Y cortamos este de chocolate. Ya estás viendo los pedazos de chocolate de arriba. Imagínate, ahí está. ¡Ah, lo que viene! ¡Qué lindo! Se ve toda la fermentación natural. ¡Oh, qué increíble! Ponemos ahí. Así armás tu mesa dulce y te vas corriendo ahora a Bucker House. Tenemos esto, tenemos la casita de jengibre. Bueno, esa ya no la tenemos a la venta porque era solamente a pedido. Pero... Ya está, chicos. Me habla todo el mundo de la casita de jengibre. Un montón de gente va a sacarle fotos. Sí. Les encantó, ¿eh? Tenemos las galletas del jengibre, el hombrecito de jengibre. Tenemos estrellas de canela. La verdad que tenemos un lindo surtido. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero ¿yo puedo probar el pandoro? Es para la parte dulce, Miguel. Me parece que era para la mesa dulce. No, sí, mentira. No, por favor. Ah, el pandoro, querido. No, no importa, está muy bien. Los dos proban, ya está. ¿Coti? ¿A qué le están diciendo en producción si él come la garrapiñada antes de la mesa salada? No, pero es que la gente está en su casa esperando este momento. Antes del pionono. Esto, esperando este momento. Nosotros probemos todo. Está riquísimo. No, 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 no. Gracias.